¡Han llegado las revistas! ¡Hola! ¡Un placer saludarnos! Han llegado las revistas, estamos muy contentos porque vamos a compartir con ustedes todas las revistas. A ver, ¿qué pasó? El economista Milley, ¿vieron el famoso economista Milley? Tremendo, ayer vi un video, me sentaba... Práctica sexotántrico y todo lo demás. Está de novio con Daniela, la cantante. ¡Ay, no me nombres a ese señor que me da energía! ¡Ah, endulzame que soy café! ¡Muy bien! ¡Ah, mira vos! Muy bien, están de novios, ya hubo presentación. Estuvieron juntos el fin de semana cantando sobre un escenario. ¡Y cantaban eso! Y ella le preguntó, sí, ella le presentó a su hija, de 24 años, así que parece ser que a Daniela le cayó. Roxy le hizo otro tema ahora a Milley, que ni siquiera se sabe la letra para hacer el playback, tremendo. Tremendo. De verdad. Me gustan esos datos que aporta Fernando Molinero, realmente impresionante. Entre tanta calculadora, el señor se enamoró. Por la cara y el maquillaje dicen que soy parecida a Lali Espósito. ¿Quién es? ¿La ubican? No, ¿quién sería? Tengo el televisor a 200 kilómetros, así que me quiere más o menos. ¿Babur usted no la ubica a esta chica? Me parece un ojo babur, ¿eh? Ojo babur, ¿eh? No, no, bueno, simplemente conocerla. O sea, de la revista, chico, no pasa nada. O sea, están con dificultades en la vista, mis compañeros. Bueno, se llama Sofía Clerici, más conocida como Miss Tattoo, una modelo, digamos. Y bueno, se hizo muchos tatuajes, en su momento se la relacionó con Alejandro Fantino y con algún otro político. La cuestión es que ella dice que todo lo que ustedes ven tiene dueño. Roxy, dijeron que la imitás muy bien. ¿Cómo hace? Yo no, no. Sí, la imitás, dale. No me acuerdo. ¿Cómo hace? Dale. Ah, era eso. No, no, no. Bueno, para. Dale, dale, dale. No, no, es un horario para imitarla porque se pasa el... Bueno, no importa. No, ok, bueno. La cuestión es que la chica sacó una línea de la ensería erótica y dice que es sado. Que le gusta practicar el sado. Y lo vamos a dejar ahí porque si no... Esa chica no estuvo involucrada con un político. Es lo mismo. Claro. Qué rico. Con un político, exactamente, de nombre Daniel. Con un político, claro, la tercera en discordia. De nombre Daniel. Muy bravo, ¿eh? Claro, ahí está. Sí, le mandamos un beso. Felices los cuatro. Esa es Juliana Giambroni, la ex mujer de Mariano Martínez. Y me encanta esta relación porque ellos se separaron pero siguen en muy buen vínculo por los niños. Y ella fue con su novio, que es ese chico que está en la foto, a verlo a Mariano Martínez al teatro. Así que me encanta. Felices todos. Lo mejor que hay en la vida es ser feliz, señora. Señor, porque de esa manera usted no molesta a nadie por no decir no jode al prójimo. Así que muy bien por estos ex. Escribimos rápido, ¿eh? ¿Eh? ¿No es cierto que está bueno? Sí, muy bien. No, pero no, pero... El súper cumple de la One. 7-2 cumplió Moria. Ella lo cuenta, no tiene problema. Le encanta cumplir años. Lo festejó ahí está Vicky Cipollita, aquí Polino. Bueno, hay un montón de amigos. Sí, ya está todo perfecto. Que los cumpla feliz. Ahí está. Me encanta porque ella no apaga velitas, porque dice que ella no apaga ningún fuego, que al contrario, que ella es un fuego viviente. Un aplauso para Moria, la One. La One, total, la One, muy bien. La queremos. Bien, besos, Moria, que cuenta todo. Bueno, muy bien. Seguimos. ¿Con qué es la raza? No se sabe, en realidad. Hay una nota en una revista esta semana que dice que estaría embarazada Carla Peterson. Ellos no lo confirmaron. Cuando le preguntan, ella dice, no, ya estoy grande, estoy feliz con Gaspar. Bueno, veremos con Martín Lustó, por supuesto, su pareja. Veremos, ojalá así sea, porque se agranda la familia, es lo más lindo que te puede pasar. Así que me encanta. Pasó, Lami. ¿Qué es lo que le pasa? Ahí está. Ay, por favor. Bueno, esta ha sido mi pluma del día de hoy. Si tú lo harás, ¿verdad? Sí.